Claro que es mi gente, es que por solo 19.59 tu familia en Cuba recibirá 1300 CUP y un gigabyte de internet. ¿Y ustedes a qué están esperando? Descarga ya la aplicación de Cubatel totalmente gratis para tu celular y utiliza el código Ahorra20 para que recibas un 20% off de bienvenida en tu primera recarga y te quedes solo en 19.59. ¿Que si yo recargo con Cubatel? Claro que yes, 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 claro que yes. Cubatel me lo recarga, me lo recarga.